Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, como visteis en el vídeo anterior, Euskalito encontró otro poblado muy cerca de donde está mi casa. Se está acercando hasta un oso aquí, no sé para qué. Miedo me dan. Y bueno, después de matar a todos los zombies que había en estos edificios, en estos alrededores... ¡Uf! Ese oso, miedo me da porque ya ha muerto Euskalito a manos de un oso, así que cuidado. Así que bueno, ahora solo vamos a ver lo que hay en todas las estanterías. Y a ver si encontramos... ¡Uf! ¡Vaya! Por ahora, nada, papel. Más papel. Vacío. Eso es, papel voy a encontrar. Vamos. Todo lo que quieras, más papel. A ver, ¿cuánto papel hay aquí? ¡Madre mía! Nada, más papel. Aquí se puede coger esto, nada, esto no me interesa. Vale, ya he cogido todo... Toda esta parte. Vamos a la siguiente. A ver si encuentro algo interesante. Nada, por mío. Va, yo creo que Euskalito... La llevas, claro, chaval. Aquí... Poca cosa te vas a llevar. Papel y poco más. Bueno, ¿qué es esto? Una receta. Una receta de alguna capucha de... De piel será, ¿no? Bueno, está bien. Las recetas hay que leerlas porque aprendes... La receta y luego te da puntos... De esa receta. Con lo cual... Sube el nivel también. Bueno, bueno. Una receta. Tampoco es que... Tampoco es que sea gran cosa. Pero bueno. Una cesta. ¿Por qué es esta cesta? Shopping basket. Que se puede usar... En las minibis. Ah, ¿esta cesta se puede poner en las motos que se pueden hacer después? Vale, vale. Perfecto. Entendido. La guardaré. Vale, jo. Esto está todo más vacío. Y ya vamos. Nada. No encuentro nada interesante. Una receta y gracias. Papel. Eso sí. Papel. De sobra. No sé, hay algo más por aquí. Papel. Qué raro. Joder. Ya es mala suerte que no encuentre nada interesante. A ver. Nada. Vacío. 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 Y vacío. Por Dios. Nada. Uy. Una receta. A ver. Receta de ayuda médica. Esto está bien. Esto está bien aprenderlo. Y aparte, ya os digo, que luego una vez que lo aprendes, te sube el nivel que corresponde a esa receta. Ya he subido de ciencia al 7. Perfecto. Bueno, bueno. Hay que venir más a las bibliotecas. Porque hay bastantes recetas, como te veo. Pero bueno, en este caso, no sé si es que tengo mala suerte o qué. Pero, ya veis que me está saliendo muy poco la verdad que hay aquí. Papel y papel. He cogido todo, ¿no? La de arriba, la de abajo. A ver lo que hay aquí. Otra receta. Vale. Menos mal. Porque ya pensaba que iba a ir sin nada a casa. Vale. Shotgun. Una escopeta. Bien. Esto ya tiene mejor vista. Esto sí. Esto ya a Euskalito le viene bien. Esto ya viene mejor. Vale. Otra receta. Un martillo. Un martillo bastante gordo, por lo que veo. Bueno. Bueno. Vale. Algo es algo. Vamos a aprenderlo. Es mismo. Estamos subiendo nivel. Bueno. Bueno. Al final, algo nos ha salido. Otra receta. Vale. Venga. Shotgun. No sé si es la misma escopeta de antes. Pero bueno. Nosotros la pondremos. Y si no la tienes, bien. Y si no, también porque subes de niveles. De todas las cosas, hay que leerlas. Perfecto. Bueno. Bueno. Aquí al final hemos tenido una racha un poco buena. Yo no sé qué demonios hacen los zombies rompiendo estas paredes. No sé si vosotros lo entendéis, pero yo no. Joder. Estoy encontrando un montón de jarras. Y todas vacías. Nada. Y siquiera una de agua. No. Todas vacías. Por Dios. Todo vacío. Pero bueno. ¿Qué es esto? Latas de estas. A ver. Aquí. Todo vacío. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada, macho. Qué tristeza. ¿Cuánto está cerrado? Vamos a ver lo que hay detrás de la puerta. Bueno. Por lo menos. Hemos encontrado alguna receta. Que nos vendrá bien. A ver si hay más recetas o algo aquí. Porque es que desde luego me parece. Eh. Lo que sí es zombies. Eso. Eso sí. Eso tiene que haber. Eso sí o sí. Bastido. Bastido. Una receta. Venga. Venga. Hombre. Hombre. ¡Hombre grosso! Bien. Vean, vean. Vean. Están rompiendo. Me han detectado y están rompiendo la pared. Bueno. Por lo menos he conseguido otra receta de ballesta. Una ballesta no está mal. Bueno, bueno. Algo es algo, ¿no? A ver. Esto. Mira lo que había aquí. Bueno. Otra receta. Bueno, bueno. Estoy de suerte esta vez. Vale. Estos son. De manera. Para la pierna. ¿O qué son? De cuero. Vale. Perfecto. Aquí subimos bastante bien. Vale. Perfecto. A ver lo que hay aquí. Nada. Perdón. Aquí. Botes vacíos. Nada. Más botes vacíos. Bueno, chicos. Algo. Algo es algo. No es que haya algo de gran cosa. Pero bueno. Por lo menos. Nos hemos llevado algunas recetas. Que va a venir bien. La ballesta. Para empezar me vendrá bien. Y las escopetas. No sé si las podré craftear. Pero bueno. Por lo menos está bien tener ya. La receta. Que el saber no ocupa lugar, ¿verdad? No. Si está todo mal. Ya. Ya veis que mala suerte tiene Escalito. Que ni en estas le sale nada. Todas las puertas cerradas. Va. Es que romper esta puerta me va a costar. Si rompo esto. A ver. Igual rompiendo esto es lo más sencillo. Vale. Y así lo tenemos de aquí. Vale. Esto se supone que es una gasolinera o algo así. El cuerpo aquí. Tiene balas y cosas. Pero. Como siempre tengo el inventario lleno. ¿Qué es esto? Esto será turno o algo así. Esto se pueden. Hacer scrap. Ah, vale. Le haz. Vale. Perfecto. Hueso. Con el hueso se pueden hacer. Consillos de estos. Ahora que tengo un nivel superior. A ver si me hace un. Una especie de cuchillo. Años de estos. Vale. Qué nivel. Pues este otro lo tiro. Hay algo interesante este. Es que tiene cosas pero. Ostras. Balas. Esas cosas me pueden venir bien en un futuro. Pero ahora no tengo absolutamente. Para utilizarlo. Ni armas. Ni sitio. Está todo vacío. Esto es. Esto es una desgracia. Nada. Incluso los. Los vasos que encuentro. Todo vacío. Vacío. Qué mala suerte tiene ese escuelito. Vale. Va. Nada. Una tristeza. Cuando tenga más sitio. Volveré. A investigar todo esto un poco mejor. Ah. Aquí hay gasolina. Aquí sí. Aquí tendré gasolina. Cuando necesite. Vendré aquí. A ver lo que hay en estos coches. Más gasolina. De momento. De momento. Nada más. A ver lo que hay aquí. Shotgun messias. Oh. Estos. Armas. Sí. Claro. Pero ya veis. Barrotes. Amigo. Una cosa que me ha pasado bien. Epa. Epa. Eee. Mierda. Me estaban esperando. Han dicho. Seguro que el escuelito viene a parar más. Así que le esperamos aquí. No puedo comer nada. No tengo nada de sitio para llevarlo en el inventario. Voy a tener que tirar algo. El cristal. Voy a tirar algo mejor porque luego el cristal lo puedo conseguir de forma más sencilla. Voy a tener a los auxilios. Esto también lo voy a tirar. Me viene mejor esto. Están dentro igual, ¿no? Están dentro. Se ha visto el hermano. Así que tengo que irme a casa y ya volveré. Vaya, vaya. Una armería y no puedo entrar ahí, ¿eh? Las puertas se dan... Se dan... No puedo poner... Buah, esto puedo tirarme una eternidad. Buah, chaval. Para romper esto necesito cinco capítulos. He visto que hay unas... Me ha parecido ver unas escaleras arriba. A ver si... Uy, qué mal. A ver si... Subiendo arriba hay alguna forma de entrar. ¿Por qué no vas a salir? ¿Por qué no vas a salir? Pero luego si no podemos salir... Es que no puedo usar nada, macho. ¿Qué es esto? Está todo alimentario hasta los topes. Desde luego. Tengo comida. Vamos a ir por la parte de arriba a ver si puedo entrar. ¿No he visto escaleras? Aquí. ¿Tiene unas escaleras? ¡Epa, epa! ¿Qué haces, Oscar? Vale. ¿Y ahora cómo entramos? Igual se puede romper... Esto del aire acondicionado. Los condones. Buah, esto también. Esto también necesita mogollón de... No, 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 no. Esto es tela. Sí, pero luego... Estamos en la misma. Bueno, otra posibilidad es dejar a los zombies que actúen. Porque oigo que están rompiendo... Están rompiendo muros, o no sé lo que están haciendo. Esto no lo puedo coger tampoco. No sé, creo que hay zombies dentro, porque se oye que están golpeando. Pues nada, habrá que esperar a que rompan los muros o las paredes, o las puertas, y entrar por ahí. Matarlos y entrar por ahí. Va a ser lo más sencillo. ¿Qué? Cuentas muy duras. Va, 250. Pfff. Mucho, mucho golpe. Bueno, se está haciendo de noche. Esa es otra. Uf, y muy de noche. Bueno chicos, vamos a dejar el vídeo aquí. Me voy con todo este loot a casa. Hemos aprendido recetas. Hemos conseguido bastante loot. Aunque bueno, tampoco ha sido nada del otro mundo. Lo mejor de todo ha sido las recetas, está claro. Pero aún no he encontrado agua. Que necesito agua con urgenia. Está al 25% de agua. Así que Euskalito necesita agua. Que voy a tener que ponerme a investigar los alrededores. Tiene que haber en algún sitio algo de agua, porque no es normal esto. Y en cuanto consiga agua, pues ya podemos continuar con la aventura. Bueno, así yo creo que terminamos el día 2. Voy a casa a todo correr, porque ya los zombies de noche sabéis que corren el doble. Con lo cual, Euskalito, corre por tu vida. Por Dios. Pero corre, corre, corre. Aunque eches el hígado ahí. Madre mía. Se me ha hecho tarde. Es que me he entretenido ahí con las recetas y con los zombies. Estoy muerto, chicos. Estoy muerto. No muevas. No puede ser. Estaba llegando a casa. Estaba llegando. Casa, Euskalito. No. Ay, por Dios. Qué desgracia. Pobre Euskalito. Sara, Euskalito. Me ha hecho. No. No. Me ha hecho. No. No, no, he dejado todo ahí además. Mierda, el problema ha sido que se me ha hecho tarde, se me ha hecho de noche y ya habéis visto. Madre mía, bueno, voy a ver si consigo las cosas y vengo corriendo a casa. Qué mal final para Euskalito, por Dios. Por Dios, qué mal, siempre le pasa algo. Bueno chicos, vamos a dejar el vídeo aquí, a ver si consigo recuperar mis cosas. A ver dónde estaba, esa va a ser otra. Esa va a ser otra. Vale, por lo menos aparece ahí mis cosas. Voy a ver si consigo mis cosas y me voy a casa rápidamente. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Por desgracia Euskalito ha muerto una vez más. Pero bueno, yo creo que esto lo veréis mucho en este canal.